Música Que se monta un señor como rutero que somos, se me monta que va camino a Uruguayo Después me dice que no, que lo deje en tal sitio y los pasajeros me dicen no, no lo deje en tal sitio Porque ya se encuentra perdido Entonces lo dejo en la entrada de la boca para ver si encuentro a alguien que lo lleve a su paradero Pero no aparece nadie que lo conozca Entonces lo regreso y lo traigo aquí a ver si más fácil se hace para un familiar que lo conozca Y lo pueda regresar a su hogar ¿En qué zona fue que él se le montó en el vehículo? En el parquecito de los mártires ¿Él estaba sentado ahí? No, él estaba parado, yo estaba esperando que cambiara el semáforo Y ahí se montó y me dijo, ¿por dónde va Uruguayo? Digo, pues, se montó como un pasajero normal Pero él está perdido, no está bien ¿Dónde pueden comunicarse con usted los familiares de esta persona? La ruta de Uruguayo ¿Que pasen a buscarlo por allá? No, no, que pasen a buscarlo en el cuartel Porque yo me encargué ya de traerlo aquí En Uruguayo lo más que se puede traer, hay más ¿Usted lo dejó aquí entonces? No, está aquí montado en Uruguayo ¿El nombre suyo es? Hipólito Fabián ¿Usted es qué? Yo fui, ruta de Uruguayo